¿Todo bien, Tomi? ¿Arrancamos con desafío? Dale, arrancamos con el desafío, si les parece. Vamos a ir primero a las redes, donde se meten directamente para comentar todo el contenido del programa. Facebook y Twitter oficiales de Banda 3.0 que están subiendo. Están pasando justamente por arriba mío. Y ahí comentan entre todo el desarrollo del programa el desafío del día de hoy. Hoy es fácil, parece fácil, pero hay una trampa. Ya se los digo, porque si no, no, es trampa, es trampa. Ahí está, vamos a ver el desafío del día de hoy. Familia, una linda familia. Hay una foto familiar que se sacaron seguramente en el living de la casa de alguien. ¿Cuántos integrantes hay en esta familia? Parece sencillo, pero no lo es. ¿Qué tiene, trampa? Hay una trampita. O una o dos trampitas. Sí. O una o dos trampitas. ¿Una o dos trampitas? Una o dos trampitas. Ah, parece sencillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Ay, ya sé, ya sé, ya sé. Hay que ver cuánta gente hay en ese voto. Ya elegí, ya elegí. Basta, basta, sacalo. Él es genial. Cuando él lo saca, quiere que la gente no lo vea. Quiero ganarle a Nuria. Es genial, es genial. No, me pareció ver un perro. No, basta, Nuria, no viste nada. Ya está, gané. Hoy gané. Qué competitivo que sos, Dios mío. No soy competitivo. No, no, no. Si ves el canario, no vale. Son todas personas. ¿Cuántas personas hay en la foto? Familiares o no. Es la gente que está ahí en la foto. Así que, bueno, no se creen en las redes de banda. Si les parece también, nos pueden escribir por otros temas también. Claro, por ejemplo, por lo que tiene que ver con Osvaldo y Jimena. Exactamente, porque vamos a arrancar con este tema polémico. Lo vamos a hacer lo más rápido posible, porque sinceramente es una vergüenza lo que ocurrió en el día de ayer. ¿Qué pasó, Tommy? ¿Qué pasó? Es una vergüenza la señorita Jimena Barono. Señora, vaya uno a saber, Nora, porque como hubo una reconciliación evidentemente con Daniel Osvaldo, bueno, ella sacó un comunicado. Un comunicado polémico, claramente, en donde se anticipó a unas fotos hot y a unos chats bastante subidos de tono de su novio Daniel Osvaldo. Es raro lo que pasó ayer, porque ella evidentemente sabía que estas fotos y estos chats se iban a dar a conocer y ella se anticipó con un comunicado en donde le resta importancia. Para, 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 ¿un comunicado? Sí, escuchaste bien, Tatoyán, un comunicado. Falta que haga una conferencia de prensa. Bueno, sí, más o menos, ¿por qué? Porque lo hizo a través de Twitter, obviamente todos los medios lo levantamos. ¿Y qué dice Jimena Varón? Escúchen bien, porque es esta la parte polémica y la parte en donde, nada, es increíble lo que dice. La resta importancia, digamos, le minimizó todo lo que había denunciado el año pasado con respecto a los golpes, al robo, a todo, digamos, las atrocidades que le hizo Daniel Osvaldo el año pasado. Bueno, lo minimizó, chicos, así como están escuchando. Y para colmo, lo que dice, porque esta chica, la verdad, que no está informada de nada, evidentemente, lo que dijo es que no recibió violencia física, solamente, solamente, así como están escuchando, solamente violencia psicológica. Como si eso no se tratara de violencia, como si eso habría que minimizarlo, porque la verdad que no me pegó. Simplemente me dijo que era una PUTA, bueno, de todo. Hay un gran problema, un desafío para los periodistas, Tommy, para todos nosotros, sobre cómo comunicar estos problemas de violencia de género cuando se frivolizan a través de estos personajes, Barbie Vélez, Jimena Varón, porque uno queda como atrapado en la locura de ellos, y son temas muy serios, no para banalizarlo. Son temas sumamente sensibles, como el que, bueno, esta semana lo hablamos con Federico Ibarribele, y ahora esto, una denuncia que se hizo el año pasado, una denuncia en la que no solamente fue público, sino que se llegó a un grado en la justicia, que después se levantó, es verdad, después Jimena Varón se arrepintió, y lamentablemente lo hizo, porque estos casos hay que denunciarlos ante la justicia, y que la justicia llegue a fondo. Un Daniel Osvaldo que no es la primera vez que se lo acusó de violencia, hay que decirlo, se lo acusó también en matrimonios anteriores que él tuvo. Hubo un Daniel Osvaldo que es polémico, no solamente por el tema futbolístico, porque ustedes ya saben, lo contrató Boca, y hoy está lesionado, y hoy creo que vuelve a jugar. En fin, eso a mí no me interesa. A mí me interesa lo que se ve por parte de la violencia de género, y esta atrocidad, digamos, de Daniel Osvaldo, que es violento, y la mujer le baja la denuncia por violencia de género. Igual está bien, porque esto también genera el debate de lo que vive una mujer que atraviesa situaciones de violencia de género. También atraviesa esto, el decir, el desdecirse, el perdonar, el volver, el decir, bueno, en realidad no fue tanto como dije. Sí, Nurita, pero afortunadamente, está bien lo que dice Nurita. Afortunadamente, Jimena Varón tiene, digamos, tiene otro amparo, digamos, tiene otros recursos que la mayoría de las mujeres que sufren violencia de género. Y más, como figura pública, tenés que dar el ejemplo, querida, ¿entendés lo que tengo que decir? Sí, sí, sí. Vos le podés bajar ahora la denuncia, porque es un ejemplo asqueroso. Claro, bien, pero el hecho de que sea una figura pública no la deja de hacer ser una mujer que en definitiva atraviesa una situación de esta naturaleza, termina, probablemente haya sido víctima de esto y ahora se desdice, o no, pero digo, lo que hace es que de esto se hable, ¿no? Sí, a mí lo que me impresiona es que evidentemente es gente que está muy sola, porque nadie la asesora, nadie la ayuda, nadie la acompaña. A mí lo que me parece, lo que tal vez me parece más terrible en todo esto es cuando ya se hace un show mediático de la situación en la que intervienen todos los personajes de la familia, no sé, la parada que hizo el padre, el ticket de... Porque está todo loco. Ahora, por eso ahí la responsabilidad es nuestra de poder poner las cosas en su lugar. Claro. Decirme, esta mujer evidentemente está siendo víctima de una situación o señalar lo que nos parece, como en este caso, que es contradictorio, que está mal y que es un mal mensaje, ¿no? Sí, claro, exactamente. Bueno, hasta ahí lo que pasó. Vamos a, digamos, a frivolizar un poco, porque también ayer sucedieron otras cosas con respecto a Daniel Bando. Se sacó fotos de nudo este muchacho, en vez de hacer goles, se saca fotos de nudo. ¿Qué le pasa? ¿Qué hizo? Bueno, tal vez hace más goles con esas armas que con la pelota. ¿Qué es lo que se puede ver de las fotos? Claro, son las 8 y 10 de la mañana, no sé si se puede ver mucho, pero bueno, ayer trascendieron fotos hot, entre comillas. ¿Pero cómo trascendieron? Bueno, ahora veámosla, veámosla. A ver, la trascendieron porque fue la cuenta Antiboti, que ustedes ya la conocen, que se encarga justamente de publicar todo el contenido con respecto a los futbolistas, a las amantes de los futbolistas. Bueno, trascendieron estas fotos y también estos chats que estamos viendo acá. Chats en donde, escuchen bien, porque esto es increíble, Daniel Osvaldo, le pega a su mujer, a Jimena, bueno, le pega, a ver, vamos a hacer, digamos, bien decir las cosas, le pega, digamos, a través de la palabra, dice que era una mujer ventajera, chupa sangre, mentirosa, interesada, arrogante, infiel. Esto claramente se lo dice a otra de sus mujeres, porque él tiene muchas mujeres alrededor del mundo, y bueno, se lo dice justamente a una de ellas, que no se sabe bien quién es, pero le ataca, digamos, a Jimena Barón. Y la foto hot, ya seguramente todos las vieron, en donde Daniel Osvaldo, ahí está, mirá, Pancho en la cama, muy bien, con los anteojos. Esa foto se la hizo él. Sí, esa es una selfie, clara selfie, en donde menos mal que se tapa. ¿Para qué se hace una selfie? Para mandárselo a una mujer y provocarla, claramente, ¿no? Y esta es la más polémica, no en el baño, que después obviamente trajo muchos memes. Mirá, ahí está, increíble. Los hinchas de boca, ¿qué piensan de estas cosas? No sabe, lo ha preguntado a los hinchas de boca. Qué bárbaro. ¿Me escuchaste? Larisa Serrano, nuestra cronista policial, ¿qué opina de la foto hot de Daniel Osvaldo? Ella es hinchas de boca. Desastre. ¿A la río o para abajo? Para abajo. Que juegue a la pelota. Purísimo. Si le sale. Si le sale. No se saca a los anteojos en ningún momento, ni para la foto hot. Ah, es verdad eso, ¿no? Es verdad, es verdad. Es genial, es genial. La del baño todavía es más sorprendente que la de la foto. Sí, así lo critico, bueno, después le cuento. decilo. No, porque ayer lo criticaban, obviamente, que salen a decir todo, bueno, el tamaño, el tamaño del amigo de Daniel Osvaldo. Hay que ver bien la foto, ¿eh? Porque él se tapa, pero sigue después. Nada. ¿Eh? Va, va, está todo mí. No te chico. No te chico. No te chico.